El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez, anunció que miembros de ese partido se reunirán este miércoles con el comisionado Alfredo Castillo para conocer la estrategia de seguridad que se lleva a cabo en Michoacán. Nos reunimos mañana, mañana tenemos la reunión con el comisionado a las 3 de la tarde en lugar por definir. Una comisión de alcaldes, los diputados locales, la diputada federal y probablemente los senadores de la república. La agenda es la agenda de interés de los presidentes municipales que tienen muchas dudas y muchas preguntas sobre la estrategia de seguridad. Sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública del 2012 en Michoacán, el dirigente blanqueazul dijo son reflejos del desorden, opacidad y discrecionalidad con las que el gobierno estatal ha manejado los recursos. Así de grave es este tema, no se puede minimizar, se tiene que tomar con toda responsabilidad y se tienen que deslindar también por supuesto responsabilidades en el menos de los casos administrativas. Que hay un terrible desaseo en el manejo de las finanzas públicas en Michoacán. Aseveró que a raíz de la red de corrupción que se encuentra en el gobierno, las autodefensas se siguen expandiendo por la propia solicitud de la sociedad. Caiga quien caiga, en Michoacán gobernamos todos los partidos políticos en los municipios del PRI, del PAN y del PRD y lo que nosotros pedimos y exigimos es justamente eso, que se pueda desmontar, que se pueda desmantelar esta red de corruptelas gubernamentales. Respecto al tema de la detención de cuatro policías municipales de Apatzingán, presuntos autores del asesinato del exsecretario general de ese instituto político, Octavio Contreras, el líder panista dijo que no están satisfechos aún. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.